Usted nos dice cuándo, compadre. Bueno. Ponte a pensar, ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. El gran chamán, poseedor del saber ancestral, desdoblaba, entraba, entraba, se predecía el porvenir. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Bienvenidos todos a Tertulia Literaria. Este es un programa de literatura del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM. Yo soy Laura y estoy con un montón de amigos acá. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿no? Ya amanecimos muy musical. Esta es una canción, muchas veces, de Andrea H. Verde, de Atercio Pelado, se llama La Pipa de la Paz. Y bueno, está como una bienvenida para todos quienes nos escuchan, para como tener esa apertura musical de todo lo que conversaremos hoy sobre las narrativas sostenibles. Recordemos que estamos en el ciclo de literatura de salva, de literatura que habla de la naturaleza, de la selva. Y bueno, pues justamente este es el propósito de nuestra sesión del día de hoy. Y vamos con dos obras súper bacanas. Y bueno, saluda a Alecander, que está también con nosotros cada semana y preparamos juntos este espacio. Ale, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo estás? Otra vez, pues, en este espacio cultural que es la tertulia literaria, como todos los miércoles. Y claro, hoy vamos a tener un tema y dos autores y dos libros que son como algo obligatorio para las personas que les gusta la literatura. Entonces, muy complacido de estar acá y bueno, vamos a esperar con estos dos compañeros que nos visitan hoy, digámoslo así, para que nos hablen acerca de estos libros, a ver qué piensan y si lo han leído o a ver qué más o menos que conocen de ellos. Excelente. Pues, contémosle a nuestros contertulianos virtuales que nos acompañan hoy, pues, dos amigos de la tertulia que siempre están o en por el chat o nos están apoyando también con contenidos o participando cuando estábamos de manera presencial. Uno de ellos es Santiago. De Santiago es un estudiante de Mecatrónica. Santi, bienvenido. Qué rico tenerte por aquí. Sí. Bueno, él no se ve, está solamente en la presencia de la voz, pero creo que es una nota porque también vamos a generar un tejido de voces y de pensamientos bien interesante. Y está Edison, nuestro compañero de biblioteca, que también tiene muchísimos contenidos desde la literatura para compartirnos. Edison, bienvenido también a este espacio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, un saludo a quienes se conectan esta mañana para compartir con nosotros esta tertulia. Excelente. Saludamos por aquí a Mónica Echeverry. Mónica, un abrazo fuerte para ti. A Dora. A ver, ¿quién más está por acá? Que no lo vemos, a Jorge Gómez, a Jorge Tolosa, a Lina María. Qué rico que estamos compartiendo juntos este espacio y poder también tejer esta comprensión de literatura con sus aportes. Estamos muy felices, de verdad, de generar este diálogo a través de la literatura. Y pues nosotros tenemos un propósito también este día y es presentarles, conversar sobre dos autores específicamente y muy coincidencialmente estadounidenses que tienen ese mismo propósito de, mejor dicho, coinciden como en narrar una perspectiva de vida muy natural, muy desde la naturaleza. Y entonces tenemos dos obras hoy para conocer, profundizar. Una de ellas es Walden, La vida en los bosques de Thoreau, de Henry David Thoreau. Y la otra es un poemario, un poemario muy bello, también de la misma época inclusive, datándonos un poco más. Me he dado cuenta, muchachos, que son personas que vivieron en la misma época. Y les hablo de Walt Whitman, un estadounidense de Nueva York, que escribe este libro como una, casi como una autobiografía, por así decirlo, sobre pues como la relación con la naturaleza, con la simplicidad, en fin. Vamos a profundizar pues como sobre estas dos obras hoy. Y nuestro propósito también es como hacer énfasis en la sostenibilidad, ¿cierto? Cómo esa realidad de la naturaleza, de pues las narrativas que nos sugiere la literatura, nos invita a pensar en este propósito de sostenibilidad que hoy se plantea tan reiterativamente. Entonces, sí, entonces, bueno, Ale, qué rico, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo cogemos este tema? A mí algo que me parece muy interesante de estas dos obras y de estos dos escritores es que los dos toman la naturaleza como parte de ellos y que quisieron ir como al principio, como al origen de las cosas para poder escribir y para poder plasmar todo lo que pensaban acerca de la vida que estaban llevando y de la vida que la sociedad estaba llevando y estamos hablando de 1850, 1860, 1870. Entonces, es muy, muy raro, no raro, es muy, o sea, lo ponía uno como a pensar que ellos en 1800, cuando de pronto no habían tantas problemáticas como las hay ahora, ellos quisieran volver como a ese origen, quisieran como pensar que la naturaleza hace parte de ellos y no está en contra de ellos. Entonces, es algo como peculiar que lo pone a uno como a pensar y que lo invita a uno como a leer esas obras porque en realidad estamos viendo que ya la naturaleza es como un enemigo del ser humano que en realidad no la tomamos como debería de ser y estos libros no pierden vigencia, o sea, estamos hablando de casi, no sé, 200 años más o menos y todavía hablamos de ellos y todavía nos hacen parte de nosotros. Entonces, sí es muy interesante que los dos invitados, Edison y Santiago, pues nos abren acerca de qué saben de la literatura sostenible y qué saben de estos temas y qué opinan acerca de la naturaleza, tiene que ser parte de nosotros, no enemiga de nosotros. Empecemos entonces con Edison, Laura, que ya por acá activó el micrófono. Edison, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer un breve comentario sobre este libro, el de Hojas de Hierba, de Walt Whitman, ya que es un gran referente para la literatura estadounidense, sobre todo el género de la poesía. Este libro tiene una fecha de publicación del 4 de julio de 1855 y de alguna manera hay un antes y un después de esta publicación, ya que Walt Whitman es el gran poeta norteamericano, casi que toda la poesía se condensa en la obra de Walt Whitman. Entonces, se volvió un gran referente para los poetas y escritores norteamericanos este libro, especialmente el de Hojas de Hierba. Entonces, es un gran referente para que todos lo tengan en cuenta, lo busquen, traten de conseguirlo. En todas las bibliotecas está disponible, es una lectura muy amena y casi que Whitman alcanza la perfección en estos poemas, la perfección en literatura y en el género especialmente de la poesía. Y bueno, respecto a la literatura sostenible y al tema de la naturaleza, pues sí, claro, mi opinión es que el artista o el escritor en este caso siempre ha estado aprendiendo de la naturaleza y por medio de las obras que escribe, dándonos a conocer al resto los hallazgos que tiene. Y hay unas grandes obras de la literatura que tienen que ver con este tema. Ahí hay unos escritores pues muy, muy recomendados, muy puntuales, inclusive el libro de la selva, que es un libro infantil, un referente también. Está también Rudyard Kipling, que dejó unas obras muy buenas y muy interesantes con este tema de la naturaleza. El mismo Hemingway, también norteamericano, amante de los animales, de la vida salvaje. Entonces, pues sí, para empezar, invitándolos a que le den una lectura a Hojas de Hierba. Claro que sí. Muchísimas gracias, Edición. Y preguntémosle entonces a Santiago si ha leído el texto o alguno de los dos textos y qué piensa acerca de la literatura sostenible. No, bien. O sea, hay una cosa que, por ejemplo, hemos visto, o yo he visto con el avance del tiempo, es la literatura sostenible se ha basado mucho en que, antes éramos muy naturalistas, antes se basaba mucho en el hecho de cómo nos avanzábamos o cómo nos basábamos en la naturaleza para apoyarnos, porque o éramos nómadas o veníamos de parte de nómadas y era muy curioso. A día de hoy, digamos que la literatura sostenible nos ha ayudado a ver más a fondo las mejoras que tenemos. O sea, cómo hemos avanzado nosotros como humanidad, porque nosotros avanzamos gracias a la naturaleza, gracias a cosas que venimos de la naturaleza, la madera, el carbón, y esas cosas que, aunque son recursos fósiles o son recursos que son pocos porque tienen un límite, nos han ayudado a avanzar y la literatura sostenible nos ayuda a ver esa parte de nuevas vistas, de cómo debemos de cuidarla y de eso. Y sí he escuchado a los autores, pero no he leído las obras. Excelente, Santi, pero qué rico que sobre esta propuesta literaria que nos traen estos dos autores tan contemporáneos, pues podamos reflexionar un poco sobre esto también. Si bien no hay una literatura académicamente que se mencione desde estas narrativas sostenible o salvaje, es más como una invitación a pensar en eso propio de nuestra época y también del ser humano, como para pensar justamente sobre lo que nos sugieren estos autores. Bueno, yo les quiero también contar a propósito de lo que decía Edison también, con este autor, Walt Whitman, que además, siendo pues como uno de los referentes tan emblemáticos en la poesía y la literatura estadounidense, pues inicialmente fue muy sancionado, como muy señalado, y decían que era una poesía, mejor dicho, que no se podía llamar poesía, que era burda, que tenía como ciertas caracterizaciones como grotescas, en fin, con un vocabulario so es, porque su poesía estaba como muy fuera de los parámetros como de la época, entonces ya no escribía en rima, ni tampoco hablaba de héroes, sino que pues evidentemente escribía para todos, para negros, para blancos, porque también hay que mencionar que para esta época existía la esclavitud. También se generaron muchos procesos como a nivel de revolución social, de revolución industrial, incluso él estaba en contra de todos esos procesos, y se manifestaba de esta manera en sus escritos. Finalmente también uno de sus escritos más conocidos es para el presidente Abraham Lincoln, que pues asesinado, creo que en 1800, no, perdón, asesinado en 1895, estaba como confundida con las fechas, y él escribe un poema, en ese, pues en esa recopilación de poemas, de hojas de hierba, pues escribe justamente O Mi Capitán, creo que se llama así, y que da como lugar también a esa comprensión de social, política, que tenía de su época, que creo que también es importante resaltarlo. Laura, y es algo, algo que decías ahorita, que curiosamente los dos son de la misma época, los dos sacaron su obra más o menos por los mismos años, ahorita eso nos referenciaba que la obra de Walt Whitman fue de 1855 y la obra de Turo fue de 1854, y también es curioso que ya lo que decías, que él le sacó como un poema a este presidente, expresidente de Estados Unidos, un presidente que fue, digámoslo así, como un héroe para esa sociedad, y Turo también sacó un libro que se llamaba Desobediencia Civil, entonces los dos también pensaban como en la sociedad, como que no estuvieran de acuerdo con lo que el gobierno les decía, o con lo que el sistema les decía, y lo que, en palabras vulgares, es como que no tragaran entero, como que, venga, pensemos un momentico qué es lo que estamos haciendo, y salgamos y protestemos, o hay formas de protestar, o hay formas de decirle al gobierno o al sistema que estamos en desacuerdo, entonces es algo tan curioso que los dos hablan de naturaleza, pero también de sociedad. Así es, y es súper interesante porque con Walden, pues que es esta, la vida en los bosques, es esta narrativa que se caracteriza como por ser uno de los ensayos clásicos fundamentales en, pues como la literatura moderna, y dice, pues como Henry seguro, que a partir de esa experiencia que él hace de salir de la casa de sus papás y decir, bueno, me voy a vivir dos años al bosque, dos años, pues él nos pone un tiempo límite finalmente, pero esa experiencia decide, pues, es como concluirla en dos años y dos meses, y hace todo un recorrido como de, y dos días, ah, bueno, bueno, en las, sí. Es algo muy charro, Laura, y qué pena que te interrumpa, que él duró en el bosque dos años, dos meses y dos días. Ok, guau. Es algo tan charro. También hay que tener en cuenta que el bosque para donde él se fue no quedaba retirado de su ciudad natal, pues no quedaba muy retirado, sino que un amigo compró una casa, digamos, allá en Estados Unidos se le llamaba como casa de invierno, entonces compró una casa en un bosque, y tu bro le dijo, como, venga, présteme la que yo me quiero ir un tiempo a concentrarme en mí para poder escribir, y lo curioso es que duró dos años, dos meses y dos días, ¿tendrá algo que ver esa cifra, o simplemente será que a los dos años, dos meses y dos días se fue, se mamó y se fue para la casa, o qué? Bueno, Ale, yo creo que alguna intención como sí tiene que tener, porque incluso la fecha en la cual él decide hacer, pues, como esta experiencia, es el 4 de junio de 1845, que es la independencia de los Estados Unidos. Entonces, mira, que él elige como ciertas, como ciertas cosas ahí, que emprende como intencionalmente un proceso numérico, en fin, y bueno, según, pues, también un poco la lectura que hice, creo que la casa no estaba hecha, o sea, que él mismo la construyó, y a eso también como que se emprende un recorrido, pues, narrativo muy interesante, porque él plantea en esos dos años como tres necesidades vitales para poder habitar el mundo. Una es techo, la otra es la comida, perdón, cuatro, la otra es la ropa, y la otra es el combustible. Y yo sí les quisiera preguntar, si ustedes tomaran la decisión de ejecutar ese plan de tiro, ¿cuáles serían las necesidades vitales para el entonces, pues, o para ahora mismo? ¿Cuáles serían las necesidades vitales? Laura, Laura, antes de que vayas con los compañeros invitados, hay que tener en cuenta, sí, aclaro que el amigo de él compró fue como una especie de terreno, él sí, él fue el que construyó la casa, sí, aclaro. Pero antes de que vayas con los compañeros, hay que tener en cuenta que él no mató ningún animal, o sea, él cosechó todo lo que se comió, pero sin dañar como a los animales. Entonces, ahora sí, la pregunta para los compañeros, si tomarían esa decisión y qué tendrían en cuenta. Y para vos también, o sea, ¿cuáles son las necesidades vitales hoy? Para mí, pues yo creería totalmente el techo, o sea, uno puede ir a dormir a la intemperie, que no. Pues comida, obviamente, pero si me voy dos años, dos meses y dos días. Por ejemplo. Bueno, entonces, techo, comida, unos buenos libros y un play. Qué charro. ¿Y Edison, por ejemplo? Bueno, hace pocos días hubo unas tormentas eléctricas muy fuertes en la ciudad y eso ocasionó que se fuera la luz por unos momentos. Y ahí, pues, nos pudimos dar cuenta lo acostumbrados que estamos a la electricidad, al internet, e inclusive le genera unas dificultades para trabajar, porque desde el trabajo en casa. Entonces, pues, definitivamente, creo que la electricidad, el internet, sería indispensable esas dos cosas. Y bueno, pues, el techo, obviamente. Y qué más. De pronto la compañía también, porque estar tanto tiempo solo, no, muy duro, muy maluco. Entonces, yo escogería esas cuatro cosas. Con el amigo imaginario. La amiga, sí. La amiga imaginario, lo que sea, sí. Wilson. Sí, esas cuatro cosas. Santiago. Es interesante. No, es también como complicada la pregunta de cierta manera, porque es como reflexionar, decir qué puede ser necesario para uno. Es como una de las muchas veces que dicen es, ¿qué pasa si te vas a una isla desierta y te vas dos años o te pierdes allá? No, yo diría que libros. Yo diría libros. Obviamente, algo con que cubrirme, ya sea del sol o sí, un techo, pues, donde cubrirse. Y no, no sé. Yo creo que con eso podría. Soy mucho de reflexionar la lectura. Qué nota, qué nota, Santi. Aquí estoy escribiendo en nuestro chat. A ver quién se atreve también a responder la pregunta. Ah, ok. Laura, déjame. Laura, déjame. Ah, excelente, dale. No, dale, dale, dale. ¿Quieres leerlo? Está bien. Dice Lina, yo lo podría resumir en una gran pregunta. ¿Cómo se debe vivir? Que es, a fin de cuentas, el gran interrogante que quedó al leerlo. Que quedó al leerlo. O sea, que Lina también lo leyó. Me parece maravilloso. Incluso yo les confieso que no lo he leído completamente, pero me encantó, me capturó la atención. Después Jorge Gómez dice, gané el bosque porque quería vivir después de una cuidadosa reflexión. Enfrentar solo los actos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Bueno, este es un fragmento del libro. No sé si está bien como redactado porque de pronto, pero sí entiendo lo que ella tenía que enseñar. No, cuando vine a morir a descubrir que no había vivido. De pronto es una traducción diferente. No quería vivir lo que no era vida. La vida es tan querida para nosotros. Más de lo que quería practicar la renuncia. Si fuera absolutamente necesario, lo que necesitaba era vivir abundantemente. Chupar toda la médula de la vida. O al de en sí. Este es un fragmento del libro. Lo que pasa es que o yo no lo leí correctamente o de pronto es una traducción diferente. Pero habla justamente de esa frase tan hermosa que expone como una de las tesis, magnotesis, no sé, como las macrotesis de su libro, que además es muy corto. Y dice, como yo tomé esta decisión porque yo quería, yo quería tener la certeza de que no me estoy perdiendo de la vida, de que la vida no es un acto autómata, sino que yo me doy cuenta y quiero saber si lo que me está ofreciendo la vida para aprender es lo que yo estoy realmente acogiendo, me estoy haciendo como, no sé, la vida como si no me diera cuenta que pasa por mí. Y incluso tiene otra frase, y ya te doy la palabra, que creo que alguien quiere conversar. No estoy mirando la pantalla en este momento, pero decía como estamos viviendo vivos o viviendo muertos. Es decir, estamos conscientes de que la vida está pasando o está simplemente sucediendo y como tenga que pasar, no sé, sin el ánimo de poner resistencia frente a lo que es la vida, pero sí asumirla. Y por lo tanto hablaba de esas cuatro necesidades vitales que me parecen tan interesantes porque miren que él no expone un hombre pues primitivo de taparrabos, bueno, evidentemente también sin desmeritar que el ciclo de literatura anterior nos resaltamos mucho esa sabiduría ancestral, pero él lo que expone es no negar ni siquiera como todo ese avance de la revolución industrial, toda la propuesta que trae pues la cultura y al apropiarnos también de la herramienta de la razón, ¿cierto? del raciocinio, del cerebro que de pronto somos el único animal que ha podido producir tantas cosas y crear tantas cosas, pero sí pues poner de frente como un lugar del autor que no es tan idealista, que incluso no es propiamente un como contemplador de la naturaleza, ni mucho menos, sino que se pone de frente también a un propósito de tomar en manos la vida, de construirla, de ir por el alimento que necesito y sembrarlo y de construir la casa y ir por la leña. Y yo me pregunto si evidentemente hiciéramos ese propósito, cada ser humano sobre la tierra, ¿será que probablemente sería una vida más sostenible? Mónica nos dice, alimento, lo que es importante para ella, alimento, abrigo, techo, con el propósito de reencontrarme y desintoxicarme de la sociedad actual. Muy interesante. Laura, hablando de lo que decías ahorita, de tomar esa decisión y lo que él habló y lo que él pensó en ese momento y que quería, como decía Mónica, desintoxicarse de la sociedad. Él por acá tiene una frase que me pareció muy bacana, que yo creo que a muchos nos pone a pensar, porque habrá muchas personas que quieren hacer algo, pero por miedo a salir de esa zona de confort no lo hacen, ¿cierto? Entonces es una frase que dice, levántate libre de preocupaciones antes de que amanezca y corre en busca de aventuras. Que el mediodía te encuentre a la orilla de otros lagos y que cuando te sorprenda la noche, halles por doquier tu hogar. Entonces me parece bacana esa frase porque hace que uno piense como en realidad, yo quisiera estar en otra parte y no lo hago por miedo. El demás que también tuvo miedo, el demás que también pensó, no, pero es que yo voy a irme por allá. Pero de un momento a otro tomó esa decisión o meditó mucho esa decisión y se fue todo ese tiempo y se reencontró y escribió ese texto tan bacano y tan importante como para la humanidad. Y nada, que a decir por los críticos de la literatura, es uno de los textos obligados para la gente que le gusta la naturaleza. Total. No sé si alguien quiera como participar o decir algún aporte, pero pues a propósito de eso que sí sale, como el temor que de una embarga o supone cuando se quiere transformar, se quiere cambiar algo que de verdad, gracias a la comprensión, uno entiende que, uy no. Y yo creo que un camino que hizo Turó desde muy anteriormente, o sea, la desobediencia civil, por ejemplo, que escribió años antes de este libro, él se había negado a pagar impuestos debido a su posición a la guerra contra México y a la esclavitud en los Estados Unidos. Él no pagó seis años de impuestos y lo mandaron a la cárcel. Y de este hecho nace esa obra de desobediencia civil. Es decir, me recuerda mucho incluso como a toda esta propuesta también, pues como de lo correcto o de lo que está supuestamente avalado por la sociedad, que está bien, que es correcto, sí, que expone una filósofa de la posguerra que se llama Hannah Arendt. Y ella habla del que activó la cámara de gas en el holocausto nazi. Y ella dice, pues ese señor realmente es culpable o es la legitimación de lo correcto, de que no se preguntaron qué realmente era lo que estaba bien, ¿cierto? Que no se mueve y no se hace como una rebelión frente a esas prácticas, a ese estatus quo que finalmente lo que hace es transgredir y deteriorar más pues lo que significa la vida juntos, la vida en sociedad. Entonces creo que desde ahí parte como una postura muy valiente frente a transgredir todas esas formas como establecidas, lo que se supone que debería ser una persona de su edad, casarse, en fin. Y en cambio dice, yo necesito saber qué es la vida. No puede ser que yo siga paso a paso como manual y no me haga unas preguntas profundas sobre lo que significa vivir. Más allá de la única opción que es una de las propuestas que también hace en su libro y es que él no propone que todo el mundo se vaya para la selva o para el bosque. No, sino que de darse cuenta de qué es lo que realmente es su vida como individuo y por eso también persevera y concluyo como con este fragmento para darle la palabra a Edison que también quiere aportar y dice, Turó perdió su trabajo de maestro por negarse a azotar a sus alumnos, prestó ayuda a esclavos fugitivos y denunció a los atropellos cometidos contra los pueblos nativos. El ciudadano que colabora con los actos inmorales de su gobierno pierde su dignidad. No sufre la represión legal, pero se muere por dentro. Turó finaliza su alegato que está exponiendo como su idea con una reflexión utópica. Es la democracia, tal como la conocemos, el último logro posible en la materia de gobierno. No es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y organización de los derechos del hombre. Nunca habrá un estado realmente libre e iluminado hasta que reconozca al individuo como poder superior del que deriva su autoridad. Y una vez más, revela pues como la importancia del sujeto, del ser persona, un individuo. Edison, no sé si nos quieras compartir algo. Bueno, referente a la obra de Walt Whitman, Hojas de Hierba, una de la importancia que tiene esta obra precisamente es que cuando Walt Whitman escribe o canta, porque son cantos, y cuando él dice yo, no se refiere a él únicamente, se refiere a toda la humanidad. Entonces, por ese motivo es que esta obra ha trascendido y ha alcanzado pues la importancia que tiene. Eso aparentemente es muy sencillo de decir o de lograr, pero en realidad es muy complejo y muy difícil, porque él logra enmarcar de alguna manera todo el sentimiento humano, y él simplemente lo expresa a través de él, pero cuando él escribe y cuando él dice yo, no se refiere a él únicamente, sino a todos. Entonces, de alguna manera hay una inclusión, que es una palabra nueva, por decirlo así, pero quería decir era que en esa época en la que se escribieron ambas obras, no se tenía un concepto de sostenibilidad, ni de inclusión, ni de todos estos términos nuevos de los que ahora hablamos tanto. Pero sin embargo estos autores, como tenían una forma de ver el mundo, una filosofía, una forma de ser, una personalidad, de alguna manera ya tenían todos estos términos, ya los tenían adentro, y eso se puede ver en la obra que dejaron. Entonces, sí quisiera decir que de alguna manera no es que exista una literatura sostenible, o el arte en sí no necesariamente tiene que ser sostenible, estos son términos muy nuevos. Inclusive en la obra de Hemingway, que es algo tan fuerte de alguna manera, en la época de Hemingway, él iba a cazar leones a África, y en ese momento no era algo ilegal, era algo que era una práctica completamente normal. Ya ahora entendimos, o no estamos de acuerdo desde el punto de vista moral o ético, con que casen los leones, pero en esa época en la que él escribió sus obras, él hacía esas prácticas. Entonces, algo también para rescatar es que estos autores no escribían sobre cosas que no conocieran, o que no hubieran vivido ellos mismos. Ellos vivían las cosas que escribían, las padecían. Muchos de estos autores estuvieron en las guerras, muchos de estos autores practicaban las actividades de las cuales escribían. Entonces, esto es otra gran característica de esta clase de literatura y esta clase de arte de esta época, ¿no? Que el autor no solamente ficcionaba sobre lo que escribía, sino que en su mayoría de veces, en la mayoría de veces, había vivido sobre lo que escribía. Sí, tienes muchas razones, Edison. Gracias, como por recordarlo. Son personas excepcionales. Incluso Whitman, en una de sus, pues como de sus biografías, relatan cómo, pues su amor por la masculinidad los llevó tanto a acercarse a todos esos heridos de guerra. Y les conversaba, les iba a acompañar. Y pues finalmente, más allá del juicio que suponía, pues como acercarse de manera personal a cada uno, en donde hay fotografías y narrativas muy bellas sobre ese encuentro con los heridos de guerra, él sencillamente iba tras eso que sentía y que creía profundamente. Y que por lo tanto, también su poesía encarna toda esa comprensión de la realidad de ese momento del siglo XIX, en el que no nos cuenta solamente un imaginario, sino la propia comprensión de su vida. Y eso tiene muchísimo más sentido y transmite también en su literatura. Bueno, muchachos, no sé si de pronto... Santi, ¿cómo vas ahí? Que de pronto nos quieres compartir algo y como no te vemos, entonces... Laura, mientras Santiago nos contesta, déjame leer un fragmento del libro de Turó, hablando acerca de lo que decía Edison, de que estos autores vivieron lo que escribieron. Entonces, es un fragmento que dice, Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Quería vivir a fondo y extraer todo el meollo de la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera vida para no descubrir en el momento de la muerte que no había vivido. No quería descubrir lo que no fuera vida, porque vivir es caro. Ni quería practicar la resignación a menos que fuera completamente necesario. Quería vivir con profundidad y absorber toda la médula de la vida. Vivir de manera tan severa y espartana todo cuanto no fuera vida. Abrir un amplio surco y arrasarlo. Arrinconar a la vida y reducirla a sus términos inferiores. Y si resultaba mezquina, coger toda su genuina mezquindad y hacerla pública al mundo. O si era sublime, saberlo por experiencia y ser capaz de dar cuenta de ello en mi próxima excursión. La mayoría de los hombres, a mi juicio, se halla en una extraña incertidumbre respecto a si la vida es cosa de Dios o del diablo. Y ha concluido algo precipitadamente, que el principal fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de él por siempre. Muy interesante. Ese fragmento que habla acerca de todo y acerca de lo que venimos compartiendo con los tertulianos, que es llevar la vida hasta el extremo o hasta sus orígenes. Y empezar lo que decías ahorita, Laura, empezar como desde cero y decir, venga, yo en realidad, ¿qué estoy haciendo por mi vida? Y lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, se lo quiero dar a conocer a la gente para que la gente no siga mi consejo o no siga mi ejemplo, porque lo que tú decías es que él en ningún momento dice, váyanse todos para la selva o váyanse todos para el bosque para que se reencuentren. Uno se puede reencontrar solo en su habitación, ¿sí me entienden? Pero creo que lo lleva más al punto como, paren un momentico y piensen en realidad qué es lo que están haciendo con su vida y qué legado van a dejar, que es lo más importante. Y obviamente en comunión con la naturaleza, pues que es de lo que estamos hablando, de toda esta compañía o todo este trabajo mancomunado con la naturaleza. Sí, Ale, mira que me hiciste acordar de una de las frases que propone Henry Turo cuando dice que para cambiar el mundo tiene que primero deconstruirse uno mismo, ¿cierto? Parte de la persona que es él. Y pues él decía, yo me declaro de pensamiento salvaje. Incluso, pues también para enlazar un poco a este poeta, Walt Whitman, cuando también tiene una bellísima propuesta poética y quiere compartirles también un poema muy bello que se llama Me celebro y me canto a mí mismo. Entonces dice así, Me celebro y me canto a mí mismo Y lo que yo asuma, tú también habrás de asumir Pues cada átomo mío es también tuyo Vago al azar e invito a vagar a mi alma Vago y me tumbo sobre la tierra Para contemplar un tallo de hierba Mi lengua Cada molécula de mi sangre Formada por esta tierra y este aire Nacido aquí de padres Cuyos padres nacieron aquí Y cuyos padres también aquí nacieron A los 37 años de edad Gozando de perfecta salud Comienzo y espero no detenerme hasta morir Que se callen los credos y las escuelas Que retrocedan un momento Conscientes de lo que son Y sin olvidarlo nunca Me brindo al bien y al mal Me permito hablar hasta correr peligro Naturaleza sin freno Original energía Qué sugerencia tan bacana, ¿cierto? Que nos invita como siempre a este propósito Que también coincide con Turó Y es realmente tomar la vida entre las manos Pero bueno, me gustaría mucho No sé si Santi en este momento Puede compartirnos un poema Que también le compartí súper bonito de Turó Y no sé si nos quieras como compartir de pronto Algún texto Alguna cosa que hayas leído al libro O de pronto también de estas nuevas series Que promueve tanto ahora los medios Que siempre están como narrándonos panoramas De todo tipo Desde lo distópico Hasta también como narrativas de otro tiempo Simplemente Qué rico que nos contar Laura, perdón Y que si Edison también tiene algún poema Por ahí o algún fragmento También nos lo comparta Súper bacán, sí Entonces vamos con Santiago Sí Sí, aquí Un poema de Walt Kidman Que se llama Ah, no Aquí dice Un araña paciente y silenciosa Vive en el pequeño promotorio En el cual el sol se hallaba Vi como para explorar El vasto espacio vacío sincordante Lanzaba uno tras otro Filamentos y filamentos De sí misma Y tu alma Alma mía Donde te encuentras Circundante y apartada En inmersurables océanos del espacio Meditando Aberturándote Arrojándote Buscándote sin cesar Las esferas para conectarlas Hasta que se tienda Al puente que precisas Hasta que el ancla dúctil Quede acidada Hasta que la araña Que tú emitís Pretende que en algún sitio O alma mía Es un fragmento De un poema De Walt Kidman Y no A día de hoy Hay Este tipo de Series No, series no Sí, digamos que series Por ejemplo Que han tratado mucho El tema de La sostenibilidad Porque bueno Hay un hecho Que es que A día de hoy Siempre Estamos Teniendo ese tema Sí Hola Sí, tenemos Ese tema Como de Sostenibilidad En el cual Siempre tenemos presente Porque por ejemplo Tenemos lo del Antártico Que siempre decimos Hay que tener cuidado Con el CO2 Y con La contaminación Porque si no No vamos a Sin agua Agotable O tenemos Ese tipo de cosas Por ejemplo Series distópicas Hay una serie Que se llama Los 100 Y Los 100 Que creo que está En Netflix Que trata Sobre cómo Después de mucho O sea Nosotros nos fuimos De la Tierra Y después De como Mil años Volvimos a tratar De A tratar De reconquistarla Porque era Un lugar Inhóspito Lleno de Otros problemas De situaciones La Tierra Se había O sea Había recuperado Casi todo lo que Perdió Estando con nosotros Por así decirlo Y También hay una Que se llama De Spanded De Spands Que es Que está En Prime Que es una serie Que trata un poco La Sostenibilidad Esto Bastante Cómo Tratar a la sociedad Porque hay un punto En el cual Nosotros nos basamos Muchas veces En recursos Los recursos Que tenemos Son limitados En la Tierra Y son limitados En cualquier parte Porque nada Es infinito Entonces por ejemplo La serie trata Un poco Aventuras De En donde muestran Una historia En el espacio Donde La gente Lucha Por Por recursos De la Tierra Estando en Marte Estando en la Luna Porque Siempre es muy complicado Llevarlos Y es como Tienen ese estilo De Los Subministros Y todo Se tiene que repartir Pero la gente De la Tierra Se los queda Porque es mucho Más sencillo Tenerlos Para ellos Y tiene ese estilo Así como Distópico Porque tiene ese sentido De la gente Pelea por todo Pero Tienen por qué Pelear Tienen por qué Luchar Pero porque No hay igualdad Perdóname Antes de que Edison Vaya con el fragmento Que Que nos tiene Y Enlazando un poquito Lo que nos decía Santiago Acerca De Las series Y las películas Para que vayamos También como En la parte Cinéfila De 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 la tertulia Les quiero recomendar Una película Que se llama Capitán Fantástico Que Trata Que trata De un Un señor Que se lleva Sus hijos Para el bosque Porque también Quiere Desintoxicar Como a sus hijos De toda la sociedad Y en realidad Enseñarles Como todo Lo que deberían De saber Sin necesidad De un sistema Y a lo último Se le convierte Como en un problema Pero los niños Van Entendiendo Que en realidad Quieren estar Es como el papá Entonces para que la busquen Es muy bacana Se llama Capitán Fantástico Y ahora sí Entonces Edison Porfa Para que nos compartas El fragmento Bueno yo quisiera Hacer un comentario Y luego leerles El fragmento Nosotros esta mañana Estamos invitando A que quienes nos escuchan Tomen su vida En sus propias manos Y hagan una vida propia Pero esto no es tan sencillo Ni tan fácil Como suena Yo esta mañana Tengo el gusto De estar transmitiendo Desde la sede De la floresta Que es nuestra Nuestra sede De artes y humanidades Y aquí Tenemos estudiantes Que llegan Con el cabello Pintado de colores Con piercing Con tatuajes Y todos hemos visto Que la sociedad A pesar de que los acepta Pues También los rechaza Entonces Eso es algo Muy importante De decir Y de tener en cuenta Ya que esa invitación Que hacemos esta mañana A tomar la vida En nuestras propias manos Cuando intentamos Hacer eso Nos damos cuenta De que no es tan fácil No es tan sencillo Entonces De alguna manera Resaltar que cuando Una persona Un ser humano Se atreve A hacer esto Desde el arte O sea Desde la literatura Muchas veces La respuesta Que encuentra No es de que La sociedad O la familia Le abre los brazos Y le dice Bienvenido Vaya a ser artista Vaya Dedíquese a la pintura A la escultura Todo lo contrario Aquí tenemos casos En nuestra sociedad Colombiana Como el caso De los nadaístas Que rompieron Con toda una Unas reglas Sociales Morales Estéticas Y crearon Una vanguardia literaria Y la respuesta Que encontraron Fue la cárcel Que la iglesia Los Excomulgara Que el Mejor dicho Un escándalo Entonces eso No es tan sencillo De hacer Y a propósito Quiero mencionar A un poeta Antioqueño Llamado Epifanio Mejía El cual Nació En 1838 Y murió En 1913 Y con él Inauguramos El primer hospital Mental Que tuvimos En Antioquia Y en Medellín Ya que este poeta Iba a la selva Iba al bosque Y hablaba Con el bosque Y por este motivo Lo consideramos Loco Y lo metimos El resto de su vida A un manicomio Y él no estaba loco Simplemente era una persona Con una sensibilidad Con una Pues con un espíritu El cual Le permitió hacer Una gran obra literaria Sobre todo en la poesía Entonces de él Es que voy a leer Un poema Llamado Las hojas de mi selva Que habla precisamente Del tema Del cual Estamos hablando Esta mañana Por este poema Y por él decir Las cosas Que vamos a escuchar En este poema Fue que lo consideraron Un loco Y que lo metieron Al manicomio Entonces dice así Las hojas De mi selva Son amarillas Y verdes Y rosadas Que hojas tan lindas Querida mía ¿Quieres que te haga Un lecho De aquellas hojas? De vejucos Y musgos Y batatillas Formaremos La cuna De nuestra Emilia Cunita humilde Cunita Remesida A dos manos Al aire libre De palmera En palmera Las mirlas Cantan Los arroyos Murmuran Entre las gramas Dulce Hija mía Duerme Siempre Al concierto De aguas Y mirlas Gallinetas Reales De canto De canto Dulce Guardan En la hojarasca Huevos Azules Perlas Del bosque Que lleva A los altares La gente Pobre Los altivos Monarcas En sus palacios Con diamantes Adornan Los mismos Cuadros Hija Sé libre Busca siempre La choza Del hombre Humilde En mi selva Penetran Del sol Los rayos Mariposas Azules Pasan Volando Sobre sus Alas Brilla El blanco Rocío De la mañana Siete Cueros Uvitos Y Amarrabollos De botones Y flores Visten Sus copos De ramo En ramo Los cupidos Al aire Vuelan Libando Por angostos Caminos De tierra Y hojas Pasan Negras Hormigas Unas Tras Otras Para sus Casas Llevan Verdes Hojitas En sus Espaldas Sobre Campos De flores Revolotean Susurrando Apacibles Rubias Abejas Miel Exquisita En el hueco De un árbol Todas Fabrican Entre Dragos Y Dragos Chilcos Y chilcos Las arañas Pasan Tienden Sus hilos Fabrican Nuevas Maquinistas De Europa Venid A verlas Entre Cedros Y robles De verdes Copas El Yarumo Levanta Las Blancas Hojas Patriarca Anciano Que en Trono De Esmeraldas Vive Sentado Adorno Adorno De los Campos Flores Humildes Que nacéis En mi selva Solas Y libres La noche Os riega El sol Os ilumina Nutre Y calienta Oasis Escondidos Bajo Las palmas Olorosos Jardines De mis Montañas Para mi Esposa Para mi Dulce Emilia Tejet Coronas En las Frentes Altivas De las Cleopatras Resaltan Sobre El oro Las Esmeraldas Hija Sé Buena Busca Siempre Las Flores Que hay En mi Selva Que grandeza Gracias Por ese Super Poema De Epifanio Mejía Me parece Precioso Y qué Rico Poder También Traer Esos Esos Pues Como Poetas Emblemáticos Y que Nos han Generado También Tantas Transformaciones Culturales En nuestro Propio Territorio Cierto Hablamos De Estadounidenses Pero También Qué Nota Poder Hacer Este Canal Directo Con Epifanio Mejía Que Además Nos Invita A Esto Que Nos Comparte Edison Sobre El Tomar En Las En Las Manos La Vida Es También Enfrentarse A Muchas Realidades Que A lo Mejor No Serán Como Como Aceptadas Por Por El Entorno O Seguramente Por Los Diferentes Que Somos También Es Necesario Simplemente Ser Fiel Y Ser Pues Como La Invitación De Este Libro Ser Simple Ser Sencillos Y Si Si Permites Ale Como Compartir Una Última Frase Para Que Ya Cerremos Y Pues También Nos Despidamos De Todos Los Que Aquí Hemos Construido Tertulia Si Ale Cuéntanos Claro Que Sí No Laura Quería Acotar Que Epifanio Mejía Es El Autor Del Hino Antioqueño Entonces Para Que Muchas Personas Pues Que No Lo Saben Para Que Para Que Lo A Todos Los Que Nos Vieron Por Facebook Gracias Por Acompañarnos Y Como Cada Ocho Día Les Hacemos La Invitación Los Esperamos Todos Los Miércoles A Las 11 De La Mañana Para Que Sigamos Con Este Espacio Cultural Que Ha Venido Tomando Fuerza Y Que Se Va Convertir En Un Espacio Obligado Para Para Los Próximos Semestres Y A ti Laura Muchísimas Gracias Y Entonces Nos Vemos Dentro Ocho Días Gracias A ti Ale Queremos Concluir Esta Tertulia Con Esta Última frase Del Libro Walden Para Invitarlos A Que Lo Lean A Que De Poder Sumergirse En Estas Comprensiones Y Bueno A Propósito De Todos Estos Cambios Que Vivimos Como Humanidad Pues Bacano Como Regalarse Esta Posibilidad De Encontrarnos Con Otras Formas De Vida Y Dice Turo En Su En Su Libro Un Único Y Sencillo Chaparrón Basta Para Que La Hierba Adquiera Gran Variedad De Verdes De Igual Forma Nuestras Esperanzas Pueden Reverdecer Con El Influjo De Un Único Pensamiento Mejor Entonces Todos Estos Pensamientos Mejores Los Compartimos A Todos Un Abrazo Muy Fraternal A Cada Uno Y Hasta La Próxima Tertulia Nos Vemos El Miércoles A Las 11 Gracias A Todos Eddie Santi Gracias Nos Vemos Hasta Luego Gracias